Por lo menos nueve personas muertas, ocho heridas y otras desaparecidas, deja el colapso del puente en construcción en el sector de Chirajara, en la doble calzada Bogotá-Via Vicencio. El hecho se registró al mediodía de este lunes. Las víctimas fatales de este accidente están identificadas como Giovanni Quirós, Alberto Calle, Julio Salgado, Gildardo Jiménez, Jair Castro, Jorge Balayo, Elkin Salas, Giovanni Munroy y José Bertel. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura viajó al sitio de la tragedia por orden del presidente Juan Manuel Santos para conocer directamente de Cobiandes, la firma constructora de la doble calzada Bogotá-Via Vicencio, los detalles de este hecho que generó el cierre de la vía mientras atendía la emergencia. En un comunicado de prensa, la ANA informó que por solicitud del presidente de la República y el ministro de Transporte, el presidente de la agencia viajó al lugar de los hechos para reunirse con representantes del concesionario Cobiandes, la interventoría y los organismos de socorro. En el mismo comunicado se indica que el puente que colapsó está en construcción y por lo tanto no ha sido dado al servicio.